Finalmente, tras un largo tiempo de espera, por fin ya ha sido estrenado el tan aclamado nuevo anime de Dragon Ball Daima, y vaya que ha sido un tremendo episodio. Por ahora el capítulo 1 ha sido estrenado en Japón en Fuji TV, y el episodio estará disponible para todo el mundo a través de plataformas de streaming como Crunchyroll, HBO Max, Prime Video, Netflix, e incluso ahora recientemente también se agregó al catálogo de Claro Video. Hoy mismo 11 de octubre el episodio llega a Crunchyroll, el 18 de octubre a Netflix, y el 19 de octubre a HBO Max. Por fin pude ver este primer episodio, el cual efectivamente tuvo una duración prolongada de 40 minutos incluyendo cortes comerciales. Por fin volvieron las semanas de Dragon Ball, a diferencia de los sábados por la noche cuando veíamos Dragon Ball Super, ahora estaremos al pendiente con Dragon Ball Daima los viernes durante la mañana. Y como ya es habitual en el canal, vamos ahora con un breve resumen de este episodio. Finalmente conocemos a los dos nuevos demonios llamados Deguz y Goma. Deguz es un Makayoshin, y Goma es el actual rey demonio en sucesión de Dabura. En este primer capítulo de Dragon Ball Daima, hacen su aparición dos demonios claves para el desarrollo de la trama. Deguz vendría a ser como una contraparte de los Kaioshin, una deidad demoníaca que ocupa un puesto importante dentro del reino demonio. A pesar de su estatus divino, Deguz actúa como el asistente de Goma. Goma sería el actual rey demonio que ha heredado el trono tras la sucesión de Dabura. Tengamos en cuenta que Dabura era el antiguo rey demonio, a quien llamaban incluso el rey de las tinieblas. Desde que este fue vencido en la saga de Majin Buu, el reino demonio ya no tiene ningún monarca. Ya que Daima se ubica poco después de la saga de Majin Buu, pues parece que no ha pasado mucho tiempo para que haya ascendido un nuevo rey. Este dúo parece establecer una jerarquía compleja en el reino demonio, con Goma liderando y Deguzu cumpliendo un rol de apoyo estratégico. La interacción entre ambos personajes con Deguzu demostrando una lealtad casi servil hacia Goma sugiere que tendrá un papel crucial en los conflictos y desafíos que Goku y sus aliados enfrentarán a lo largo de la serie. Las escenas de Chikashi Kubota son espectaculares. El legendario animador ha recreado las escenas clásicas de la saga de Majin Buu. Además se confirmó que Kubota es el director de animación de este primer capítulo. Las escenas animadas por Chikashi Kubota son sin lugar a dudas uno de los puntos más altos de este primer capítulo de Dragon Ball Daima, con un estilo de animación fluido y dinámico. Kubota se ha logrado capturar la esencia de la intensidad y la emoción que caracteriza a Dragon Ball. Su trabajo en este episodio evoca la energía visceral de la saga de Majin Buu, donde las peleas no solo se definían por su espectacularidad visual, sino también por la carga emocional que conlleva. La atención al detalle de las expresiones faciales, los movimientos de los personajes y los efectos visuales de combate, hacen que cada escena sea un deleite visual, transportando a los espectadores de vuelta a los momentos icónicos de la serie. Además el hecho de que Chikashi Kubota haya sido confirmado como el director de animación de este primer capítulo, ha elevado bastante más las expectativas. Con su vasta experiencia y profundo entendimiento de la serie, Kubota ha logrado dar vida a un capítulo que a pesar de ser el comienzo de una nueva historia, se siente arraigado en la tradición visual de Dragon Ball. El hecho de que se hayan recreado escenas de la saga de Majin Buu en este episodio demuestra el compromiso de Kubota para conectar el pasado y el presente de la franquicia. Cada cuadro está lleno de la pasión y dedicación que los fans de Dragon Ball esperan y su trabajo en Dragon Ball Daima promete seguir brindando momentos espectaculares en los episodios venideros. Chikashi Kubota es una figura respetada dentro de la industria de la animación y ha sido responsable de algunos de los momentos más visualmente impresionantes en series y películas de anime. Su participación en Dragon Ball Daima ha sido confirmada por el mismo animador, quien expresó su orgullo por formar parte de este nuevo capítulo en la historia de Dragon Ball. Los fans conscientes del impecable historial de Kubota consideran su presencia como un sello de garantía de calidad, lo que elevará aún más las expectativas por este primer capítulo. Todo acontece en la fiesta del noveno cumpleaños de Trunks. De esta manera Dragon Ball Daima acontece antes de Dragon Ball Super y antes de la batalla de los dioses, un detalle que aporta un aire de familiaridad y calidez a la trama. Este evento marca el punto de partida de esta nueva serie. Con esto la serie se posiciona en una era crucial del universo de Dragon Ball, explorando una línea de tiempo en la que los personajes aún han alcanzado las impresionantes transformaciones y poderes que conocemos en Dragon Ball Super. Ten en cuenta por ende que en este anime no veremos a Goku Ultra Instinto o Vegeta Ultra Ego y tampoco las transformaciones del Moro Divino como el Saiyajin Dios, tampoco habrá Piccolo Orans o Gohan Bestia. Los máximos niveles que tienen acá a Goku y Vegeta son el Super Saiyajin 3 y la Fase 2 respectivamente. Este al regreso a una etapa anterior permite a los fans redescubrir la historia antigua, brindando frescura a la narrativa mientras exploran nuevas aventuras. Goku, Vegeta y los demás reducen su tamaño por la magia de un demonio. Uno de los giros más intrigantes en la trama de Dragon Ball Daima es la transformación inesperada de Goku, Vegeta, Bulma y otros personajes más. Esta transformación no solo cambia la dinámica física de los personajes, sino que también plantea un nuevo conjunto de desafíos y posibilidades narrativas. Volver a ver a estos poderosos guerreros de las versiones infantiles no solo provoca una sensación de nostalgia, sino que también crea una tensión adicional en la trama. Kibito y Shin se separan. La separación de ambas deidades en Dragon Ball Daima no se debe a su rejuvenecimiento, sino a una absorción de Majin Buu, así que parece que por algún motivo Majin Buu que había absorbido a Kibito Shin y en su interior se separaron, validando la idea discutida en el mango original y también de la Daisenshu, ya que aparentemente el Potara dentro del interior de Majin Buu se desintegra similar a lo que pasó con Vegito, quien al quitar el campo energético que lo protegía, se dividió en Goku y Vegeta. Si Dragon Ball Daima considera a Super como una secuela, entonces por algún motivo el supremo Kaiosama y Kibito se tendrán que fusionar de nuevo después, ya sea para enfrentarse a algún villano. Goma y Deguzu llegan a la tierra, también se revela que en Dragon Ball Daima hay un antiguo Namekiano llamado Neva, quien cooperará junto con los villanos de la serie. El nuevo rey demonio Goma y el Makai Yoshin Deguzu terminan llegando al palacio de Kamisama hacia la ubicación de Dende y Mr. Popo, además invocarían también un nuevo dragón llamado Doruzi. Este antiguo Namekiano malvado llamado Neva, quien coopera junto con los villanos de la serie el rey demonio Goma y el Makai Yoshin Deguzu, causa bastante intriga en este primer episodio. A lo largo de la historia de Dragon Ball, los Namekianos han sido representados como seres sabios y pacíficos, con excepciones notables como Piccolo Daimaku. Sin embargo Neva parece ser una amenaza aún más oscura, su pasado aún completamente revelado, esté envuelto de misterios, lo que lo convierte de alguna manera en alguno de los antagonistas más intrigantes de esta nueva serie. El hecho de que un Namekiano pueda abrazar las fuerzas del mal y conspirar junto a otros villanos plantea preguntas interesantes sobre su origen y sus motivos, sugiriendo que su poder y sabiduría podrían haberse corrompido hace mucho tiempo. El nuevo rey demonio Goma también toma un papel crucial en esta trama, el heredero de un legado del reino demonio, un reino que ha sido mencionado en varias ocasiones dentro del universo de Dragon Ball, siempre ha representado una fuente de caos y destrucción. La ambición de Goma y su alianza con Neva y otros poderosos villanos podría tomar repercusiones devastadoras para el mundo. En este sentido Goma no es simplemente un villano más, sino un enemigo con profundos lazos históricos que podrían redefinir la lucha entre el bien y el mal en el universo. Por su parte de Gusu el Makayoshin añade otra capa de complejidad a la historia. Como deidad del reino de los demonios, junto con su alianza con Goma y Neva, parece ser una unión estratégica de poderes oscuros que buscan alterar el equilibrio cósmico, una perspectiva aterradora para esta nueva saga. El secuestro de Dende y Mr. Popo por parte de Goma y de Gusu es un punto de inflexión crucial en el capítulo. Dende como guardián del planeta siempre ha sido una figura central en la protección del planeta mismo, mientras que Mr. Popo con su rol de asistente ha sido un apoyo constante para los defensores de la tierra. Su captura no solo ha dejado el palacio de Kamezama vulnerable, sino que también indica que los villanos buscan un objetivo mayor relacionado con los poderes místicos que residen ahí. Finalmente, la invocación de Dorusi abre un nuevo capítulo en la mitología de los dragones en Dragon Ball. Mientras que Shenlong y Porunga son conocidos por otorgar deseos dentro de ciertos límites, Dorusi podría tener reglas completamente diferentes y su poder puede estar alienado con las intenciones malvadas de los antagonistas. El nuevo atuendo de Goku es espectacular, inicialmente iba a ser más amarillento, tal como se vio en el primer avance promocional, pero decidieron que conservara su tonalidad naranja. Este nuevo atuendo de Goku ha generado mucha conversación entre los fans, y no es para menos, ya que tiene cierto parecido al traje que tuvo en Dragon Ball GT. Si bien al inicio se pensó que Goku adoptaría un tono más amarillento en este atuendo, fue una decisión arriesgada que podría haber cambiado radicalmente su apariencia clásica. Así que al final decidieron mantener la icónica tonalidad naranja, la cual ha sido sinónimo del personaje desde sus primeras aventuras. Este pequeño pero significativo detalle es una muestra del cuidado y el respeto con el equipo creativo que aborda las tradiciones visuales de la serie, manteniendo así el equilibrio perfecto entre la innovación y la nostalgia. El resultado es un Goku que aunque luce renovado, sigue siendo inmediatamente reconocible como el guerrero que todos conocemos y amamos. También conocemos por fin a Glorio, el nuevo personaje y aliado de Goku. Glorio llega a la tierra con una misión importante. Glorio proviene del reino demonio, por ende también es un demonio con una apariencia enigmática y una misión de vital importancia que lo lleva al planeta tierra. La verdad que Glorio tiene bastante parecido a mira de Dragon Ball Xenoverse y Dragon Ball Heroes. Glorio inmediatamente entra en contacto con Goku y el Supremo Kaiosama con un aire de urgencia. Glorio se llevaría tanto a Goku como el Supremo Kaiosama de vuelta al reino demonio, dejando en claro que su intervención es parte de un conflicto mayor que está a punto de desencadenarse. Esta nueva aventura llevará a Goku a explorar territorios que apenas ha conocido, viajando en una nave que pilotea Glorio, quien actúa como un guía en este oscuro y misterioso reino demonio. La incorporación de este personaje agrega una nueva capa de intriga a la serie, mientras se prefila como un aliado clave en la lucha contra las fuerzas demoníacas. Vegeta y Piccolo también viajarán eventualmente al reino demonio, siendo un dúo interesante. Según los avances ambos también formarán parte de esta aventura. Por su parte, Vegeta y Piccolo tendrán un rol importante aún más adelante en esta nueva saga, ya que se unirían a la travesía hacia el reino demonio. Aunque no han sido transportados por ahora, el último trailer de Dragon Ball Diamond sugiere que formarán parte integral de esta aventura, donde incluso los vemos cooperando junto a Goku y los más. La idea de ver a Vegeta y Piccolo trabajando juntos en un dúo poco común es emocionante para los fans, ya que ambos personajes tienen personalidades contrastantes y estilos de lucha muy diferentes. Vegeta con su orgullo a Saiyajin y Piccolo con su sabiduría calmada pero feroz, prometen ser un equipo dinámico y formidable a medida que se enfrentan a las fuerzas demoníacas. Esta alianza entre dos de los guerreros más poderosos de la tierra agrega una carga de emoción adicional a la serie y su participación en el reino demonio seguramente será uno de los puntos culminantes en la historia. Se reveló también que Goku de Dragon Ball Diamond está en la portada de la revista V-Jump de octubre, esto implica que la revista incluirá noticias sobre el nuevo anime. Goku en su forma pequeña ocupa todo el espacio, lo que confirma que este nuevo número estará repleto de personajes y tal vez hasta últimas noticias sobre los próximos capítulos. Esta portada ha elevado la expectativa sobre el contenido de la V-Jump, que históricamente ha sido una fuente importante de información para los seguidores de Dragon Ball, y sin duda esta edición será un punto de referencia para conocer más sobre este próximo capítulo en la historia de Goku y sus compañeros. En Japón, pantallas gigantes empiezan a proyectar los trailers de Dragon Ball Daima en Shinjuku. En Shinjuku se han encendido con la emoción de los fans, proyectando así los avances promocionales de Daima. Estas icónicas pantallas, famosas por su capacidad para atraer la atención masiva, ahora muestran escenas llenas de acción y magia que prometen una aventura vibrante en el universo de Dragon Ball. A medida que los transeúntes se detienen a mirar el anticipado regreso de Goku y compañía en esta nueva saga, provoca un sentimiento de nostalgia y emoción, mientras los personajes parecen estar preparados para enfrentarse a nuevos desafíos en esta inesperada transformación de su forma clásica. Las imágenes espectaculares y los vistosos efectos visuales capturan la esencia de la serie, haciendo que Shinjuku, un punto neurálgico del entretenimiento, se convierte en un centro de celebración para los seguidores de esta legendaria franquicia. Se han revelado también espectaculares nuevas imágenes de Dragon Ball Daima, destacando a Goku, Vegeta, Piccolo y Bulma en su versión pequeña. Recientemente se han revelado estas imágenes que emocionan aún más a los fans, destacando a personajes icónicos como Goku, Vegeta, Piccolo y Bulma, adaptados al nuevo estilo visual que trae Dragon Ball Daima. Las imágenes muestran a estos personajes en un formato completamente inesperado, pero manteniendo sus características distintivas y su energía inconfundible. En cada fotograma se puede ver cómo los personajes, aunque más pequeños en estatura, no han perdido ni un ápice de su determinación y carisma. Las escenas proyectadas muestran un colorido vibrante y un dinamismo visual que promete llevar a los fans por una nueva etapa de emociones aventureras. Se han revelado también emocionantes detalles sobre las nuevas minifiguras coleccionables de la línea Bakura Tamago, basadas en Dragon Ball Daima, y los fans están muy emocionados, ya que parece que ocultan un personaje secreto. Estas minifiguras vienen dentro de bombas de baño con forma de esfera del dragón, lo que agrega una experiencia interactiva y divertida a esta colección. Cuando estas bombas de baño se disuelven en la bañera, liberan una figura sorpresa inspirada en los personajes de la nueva serie de Daima. Este tipo de producto que combina elementos de entretenimiento y coleccionismo ha sido muy popular en Japón y es ideal tanto para jóvenes como para adultos. La colección completa consta de un total de ocho figuras, todas ellas inspiradas en los personajes de Daima. Entre los confirmados encuentran Goku y Vegeta, quienes aparecen en su versión mini tal como los vemos en la nueva serie, así como otros personajes icónicos como Shenlong, Piccolo, el supremo Kaiosama y Glorio, el personaje demonio nuevo que debutará en Daima. Sin embargo, lo que más captura la atención son dos figuras secretas incluidas en esta colección, cuya identidad no ha sido revelada por el momento. Esta estrategia de mantener en secreto a algunos personajes ha generado una oleada de especulaciones en la comunidad, alimentando el misterio en torno a los nuevos villanos que veremos en la serie. Algunos seguidores han comenzado a teorizar que estas figuras secretas podrían representar a las nuevas versiones de los Majin Buu malignos, los posibles villanos de Dragon Ball Daima. Esta especulación se basa en rumores y filtraciones que indican que los antagonistas de la serie tendrán un vínculo con el reino demonio, lo que ha llevado a muchos a creer que veremos un retorno de estos temidos seres. La posibilidad de obtener estas figuras a través de un producto sorpresa a agregar una capa extra de emoción para los coleccionistas, quienes están ansiosos por descubrir qué personajes esconden dentro de estas bombas de baño. El lanzamiento de estas minifiguras está programado todavía para febrero del próximo año, el éxito de la línea Vicura Tamago en otras franquicias indican que estas figuras serán muy buscadas. Y bueno, cuéntame, ¿qué te pareció a ti este primer capítulo de Dragon Ball Daima? Te leo aquí debajo en los comentarios.